Representando una importante ayuda para la economía familiar desde hace tres años, el sistema del mercado en tu barrio funciona en la capital. Y la verdad que estamos muy contentos porque la gente, vos ves que nos sigue, están buscando los precios más económicos y bueno, desde la Intendencia, esa es la posibilidad que le dan a los emprendedores, que bajen los precios para que ellos puedan vender y también beneficiar a los vecinos. ¿El resultado aquí en estos tres años cuál ha sido? Muy positivo. Más de 10.000 personas siguiéndonos a donde vamos. Tenemos dos puntos fijos que el lunes en la Plaza Urquiza y el viernes en la Plaza Independencia y los sábados en el Mercofrut. Y bueno, en el medio vamos rotando por los barrios, mañana nos vamos al barrio Congreso. ¿Aquellos emprendedores que deseen sumarse, ¿pueden hacerlo? Sí, sí, pero siempre que sea rubro comida, ¿no? O la parte que es necesaria para la cadena, para la canasta familiar. En estos momentos nos está haciendo falta verduras, artículos de limpieza, y bueno, cada vez estamos sumando cositas más que el vecino por ahí me va diciendo, ¿por qué no pone esto? Y me va pidiendo cosas, digamos. ¿Aquellos que deseen conocer dónde diariamente suele estar el mercado en tu barrio, cómo puede hacer? Bueno, está en la página de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, todos los días. Los convoco a la gente que tenga, que sea distribuidor, por ejemplo, dentrífico, qué sé yo, papel higiénico, escoba, que es tan caro en el mercado, cuando vos vas a comprar en los super, por eso los convocamos. Si se quieren sumar, bienvenido sea.